Hola a todos, hoy vamos a hablar de los juanetes, una condición común que afecta a los pies. Un juanete es un agrandamiento del hueso o tejido alrededor de la articulación de la base del dedo gordo del pie, lo cual puede hacer que se desvíe hacia el segundo dedo. Los tejidos alrededor de la articulación pueden estar hinchados y sensibles. Los juanetes pueden doler y dificultar el caminar. Los zapatos pueden rozar el juanete causando dolor, ampollas, callos o llagas. También pueden causar vergüenza a algunas personas por su apariencia. En casos más graves podrían desarrollarse infecciones en la piel y los huesos alrededor del juanete, especialmente en personas con diabetes o enfermedad arterial periférica. Existen dos opciones principales para tratar los juanetes. Cirugía de juanetes o no operarse y probar otros tratamientos. Hablamos de usar zapatos con mucho espacio para los dedos de los pies y usar almohadillas y soportes en el calzado que mejoren la protección y la comodidad. También se pueden tomar medicamentos de venta libre como ibuprofeno o aspirina para aliviar el dolor. La cirugía para juanetes generalmente no se realiza a menos que ya se haya probado otro tratamiento y este no haya aliviado el dolor. El médico puede sugerir una operación si has probado otros tratamientos y no han funcionado para aliviar el dolor o el dolor es tan intenso o la deformidad tan grave que impide realizar las actividades diarias. Operarse. Ventajas. Alivio del dolor hasta el punto de poder realizar tus actividades diarias con mayor comodidad. Mayor facilidad para caminar. La cirugía puede corregir la deformidad del dedo gordo, lo que facilita la marcha y reduce la presión sobre otras partes del pie. Mejor ajuste del calzado. Después de la cirugía es posible que te resulte más fácil encontrar zapatos que te queden bien y no te causen dolor. Desventajas. Riesgos asociados a cualquier cirugía. Como cualquier procedimiento quirúrgico, la cirugía de juanetes conlleva riesgos como sangrado, infección y daño a los nervios. Tu edad y estado de salud general también pueden influir en el riesgo. Posibilidad de limitaciones en el movimiento del dedo. Riesgo de recurrencia del juanete. Existe la posibilidad de que el juanete vuelva a aparecer después de la intervención. Posibles molestias postoperatorias. Es posible que experimentes dolor e hinchazón después de la cirugía, especialmente si no usas zapatos amplios. Resultados estéticos no garantizados. Aunque la cirugía puede mejorar la apariencia del pie, no hay garantía de que el resultado sea perfecto. Recuperación. La recuperación puede tomar entre 6 semanas y 6 meses y la curación completa puede tardar hasta un año. Es posible que necesites un yeso o una férula para caminar. Después de algunas cirugías, no podrás apoyar el pie durante 6-8 semanas. Luego tendrás que usar un yeso o un zapato especial para proteger el dedo y mantenerlo en la posición correcta durante al menos 3-6 semanas. En algunos casos, esto puede extenderse por unos meses. Si bien la mayoría de las personas vuelven a sus actividades regulares en aproximadamente 6-8 semanas, esto puede demorar más para algunos, como quienes pasan la mayor parte del día de pie. No operarse. Ventajas. Evitar los riesgos de la cirugía, como la infección o el daño a los nervios. Alivio del dolor sin cirugía. Es posible aliviar el dolor del juanete mediante tratamientos no quirúrgicos, como el uso de zapatos amplios, almohadillas para juanetes, soportes para el arco del pie y medicamentos de venta libre para el dolor. Desventajas. Persistencia del juanete. Si decides no operarte, el juanete seguirá presente. Posible empeoramiento del dolor y la deformidad. El dolor y la deformidad del juanete pueden empeorar con el tiempo, limitando tu capacidad para realizar tus actividades diarias. Existen más de 100 tipos de cirugía para juanetes. No está claro qué tipo de cirugía es mejor. La cirugía debe adaptarse a tu condición. Se pueden realizar más de un procedimiento al mismo tiempo. Algunos tipos de cirugía de juanetes incluyen exostectomía o munionectomía. Se extrae la parte del pie que sobresale. Realineación de los tejidos alrededor de la articulación del dedo gordo del pie. Osteotomía. Consiste en realizar pequeños cortes en los huesos del pie y moverlos a una posición más normal. Recepción y remodelación. Se trata de extraer hueso del extremo del primer hueso metatarsiano y remodelar tanto el dedo gordo como los huesos metatarsianos. Artrodesis. Una fusión de la articulación del dedo gordo del pie. El cirujano extrae parte de la articulación para que los huesos se unan o fusionen. Fusión metatarso cuneiforme. Fusión de la articulación donde el hueso metatarsiano se une con el medio pie. Implante de articulación artificial. Implantación de toda o parte de una articulación artificial. No está claro cuán bien funciona la cirugía o cuál es la mejor. La efectividad de la cirugía depende de la gravedad de la afección, el tipo de cirugía que se realice, la experiencia del cirujano y las propias expectativas. Es importante tener expectativas realistas. Después de la cirugía no podrás usar algunos tipos de zapatos como tacones altos y estrechos. El dedo del pie puede estar más rígido y menos flexible en comparación con el otro pie. Si la razón principal para pasar por quirófano es mejorar la apariencia del pie, es posible que el resultado decepcione. Es posible seguir teniendo problemas con el dedo del pie después de la cirugía. Algunos de estos problemas son dolor e hinchazón, un dedo del pie más rígido y menos flexible, un juanete que vuelve a aparecer, un dedo gordo del pie más corto si se extrajo hueso durante la cirugía, entumecimiento, hormigueo o ardor en el dedo del pie por daño a los nervios, una curva hacia afuera o hacia arriba en el dedo gordo del pie. Otros problemas que pueden ocurrir después de la cirugía de juanetes son una infección en el tejido o el hueso del pie, efectos secundarios de la anestesia u otros medicamentos utilizados para controlar el dolor y la hinchazón, daño a los tendones del dedo gordo del pie, enfermedad articular, atritis o problemas con el suministro de sangre al tejido óseo, un callo que crece en la planta del pie. En resumen, la cirugía de juanetes puede ofrecer alivio del dolor y mejorar la función del pie, pero también conlleva ciertos riesgos y posibles complicaciones. La decisión de operarse o no es personal y debe tomarse con el médico considerando cuidadosamente los beneficios y riesgos de cada opción. Recuerda que este vídeo es solo para fines informativos y no sustituye la consulta con un profesional de la salud. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias. ¡Gracias!